¡Hey amigos! ¡Bienvenidos a Shilabi Shops! ¡Siempre improvisando, a ver, pinche intro! Así es. Bueno, nos quedamos en el tercer nivel. ¡Así es! ¡Ah! ¡Mira ese pinche mamado! ¡Ah, la verga! ¡Difamaste a MacGyver! Oye, el ninja que apareció atrás ya no... Son ninjas, güey, no sabes qué puede pasar. Este es el soundtrack que me gusta. No manes, creo que... ¡Woop! O sea, ya no fue suficiente con ninjas ya... ...la armada de Estados Unidos. ¡LOUD! Ya están metiendo personaje acá de Metal Stu, güey, o qué pedo. ¡Oh, era Gael! ¡Ah! ¡Ah, se regresa! ¡Soy muy bueno! Ya, ya estoy agarrando el ritmo, cabrón. ¡No mames! Ese güey... Ese güey tremendo estrés. ¡Escúmate! ¡Que te caen putas ninjas! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítense, pendejos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado que ese cabrón! ¡Epa! ¡Armón de perro! ¡El personaje cargando su arma, no mames! ¡Qué realismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te maté! ¡Ah! ¡Ya lo tenías, güey! ¿Viste el boss de este nivel? Es como una pinche estatua loca, güey. Me acuerdo un montón de esa parte en específico. Que empezabas este nivel, y enseguida te aparecían dos ninjas verdes. ¡Wow! Obviamente yo nada más viendo, ¿no? Porque mi carnaval te lo jugaba. Tú nada más viendo y aplaudiendo. Viendo y aplaudiendo y escupiendo. ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡Qué reflejo ninja! Ese Musashi. Ese Musashio. Musashio. Ese Musashio. ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Muérete! Sube. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Cuidado ese güey santa! ¡No mames, güey! Se me olvidaba que en este juego tenemos el límite de tiempo, güey. ¡Ah! ¡Órale, güey! ¡Caíste en la trampa! ¡Dispara, hijo de la chingada! ¡Ya está cagando! ¡Ah, ya, manito! ¡Se tagan! ¿Qué me mató? Se barrió, ¿no? ¡Qué mamadas son esas, güey! ¡Tenido número 300! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Qué parece hasta el momento, jueguito? Sí, está entretenido, güey. Sí. Me sorprendió. La neta, nunca lo había jugado, güey. Sí, sí, es bastante entretenido. Sí, sí, es bastante entretenido. Este y el... Algo limitado, güey. Para... Este y otro juego que recuerdo de la perfección es el doble dragón. Doble dragón lo vamos a jugar, güey. En ese, sí tenía oportunidad de jugar a diferencia de este porque era... Multijugador, güey. Sí, ese sí tenía para dos, güey. Sí, ese pinche juego también es de... Bueno, la versión de NESP. Es la que yo jugaba con mi carnalo. Ajá. Este... Muérete, perro. ¿A dónde? Este... Sí, me encantó. ¿Cómo me va a matar? Está sentado, güey. Un camuflaje de ese perro. Chingas a 20, pinche. Morro culero. Este... Sí, güey. El doble dragón chingón a la verga, ya. Es lo que quería decir. Era muy bueno porque al último creo que hasta peleabas con tu camarada, ¿no? Sí, al final se peleaban por la morra, güey. Pinche machismo a todo lo que da. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esos eran los ochentas, güey. Enche machismo a mal, güey. Sí. Porque ese juego es de esa época, ¿no? Más o menos. No he entendido que este... El uno es ochenta y dos, ochenta y nueve, un pedo así, güey. ¿Doble dragón? Ajá. Y el doble dragón dos es... Tal vez ha sido... Como 37, ¿no? Noventa, a lo mejor, güey. Ajá. No sé, güey. La neta. Ya cuando lo juguemos vamos a ver la fecha del lanzamiento. ¡No te mames! Me estoy emputando, güey. Sí, porque recuerdo que Shinobi este... A lo que tengo entendido salió en el ochenta y siete. ¿Tu carnal lo acababa este o no? Sí, probablemente lo llegó a terminar. Eh... Porque llegué a ver el jefe final. Pero seguramente... Al tener el juego en su cuarto... Pues seguramente en alguna desvelada lo pasó. A lo mejor se la jalaba. No sé, hay que... Hay que comunicarse con Toño y preguntarle. ¿Sí lo cruzaste o no? Eh, Toño. ¿Lo pasaste sin trampa? ¿Qué trampa pudo haber hecho en este juego? No sé, güey. A lo mejor una clave de vidas infinitas o de armas. No sé. ¿Crees que haya vida en este juego? No sé, güey. Ah, es que no... No, güey. Eso... No me puedes decir que es justo eso, güey. No, los ninjas... Son muy cabrón. Che madre, güey. Mira, vamos a... A ver, está el maestro Juan Carlos, güey. En el pinche control. Cuidado con Swatchenegger. ¡CANTO DE CHAPA! ¿Qué pedo? A mí no me salen enemigos. Es que ya me los chingue todos, güey. Acá está otro, ¿no? Otro Shoshonegger. Cuidado, ay. Cuidado. Va a brincar... Va a brincar sobre esas mamadas, yo creo. Sí. O sea, la verga. Tienen algo con el ninja azul. Luego con el ninja verde. ¡Corre! ¡Corre! ¡No mames! Viste que en este nivel no hay niños, güey. Creo que ya los salvamos a todos, ¿no? Ya salvamos a todos los niñitos. Ahí esa parte final sin duda es utilizar un poder, ¿no? Oye, entonces estamos a medio juego, ¿verdad? Estamos a la mitad, exactamente. Hay que, este... Advertir a los espectadores de que si... Nos sentimos muy frustrados con un pinche nivel o una parte, lo vamos a mandar a la verga. Ah, sí. No crean que lo vamos a acabar, no más porque sí. Sí, no. Realmente. Ya nos desquitaremos. Este... ¡Ah! Este programa es para... Para pasarla chévere, man. Sí. No para pinche estresarse a la verga. Sí, para estresarse poquito, güey. Pero... Fuck. Como ahorita. Güey, no mames. No mames. ¿Tú crees que este sea el último capítulo de Shinovite? No. De Chernobyl. Suelo jugar mejor bajo presión. Que me saco los calzones. No mames, güey. Necesitas un recogedor para recoger ese pinche pastelote que se te acaba de caer. ¡Cuidado! ¡Hala, eh! Pinche brincote. ¡Ale, güey! ¡Ah, no, no, no! Cuidado, güey. ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Cabrón! Comenten. ¿Los logrará? ¡Comenten, chavos! Lo logrará. Pues lo van a ver al final. Sí. Sí lo logró. Sí. ¡Anda, güey! Déjenme pasar, amigos. Con permiso. Voy a entrar aquí a esta cueva. ¡Pfff! Vamos a pelear contra el oso. ¡Ya venía otro! ¡Ay, qué bueno que me esperé! ¡Sí, sí, sí! Sabe que iba a ser el poder. Lo escuché. ¡Anda, güey! Bueno, según yo, este nivel no es muy difícil. O sea, el pasado... Ah, en estos seis niños, mira. Sí. ¡Ayúdame, por favor! ¡Nos van a matar a todos! ¡Nos van a quemar! ¡Pfff! ¡Pfff! Hay que mantenerlos al margen de esos temas. Susana, Susana a distancia. Susana a distancia. Susana a distancia. ¡Anda, pendejo! ¡Niño! ¡Te quiero mucho! ¡Ey, niño! Tranquilo. En un sentido platónico. Ojalá... Te... De aquí te voy a llevar a una guardería, tranquilo. Lo tuyo no es lo ninja. Sí, hijo de la chingada. ¡No! ¡Uy! ¡Puto! ¡Venganle! ¡Eso, chingado! ¡Ah! ¡Te quiero dar un bazucazo, güey! Sí. ¡Bajo, puto! ¿Quieres, pinches? ¿Quieres saltar acá, no? En casa. ¡Hey! ¡Ay, come on! Oye... Mucha gente muy ágil, ¿no? Todos están en una pinche tubería, güey. Sí. Sí, todos están cabrones y... ¡Ay! ¡Usa tu poder, güey! ¡Chingue su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Estúpido. Está saliendo así escondite. Cuidado. ¡Eso, chingado! ¡Bien, cabrón! ¿Suele pedir una vida en este nivel, eh? Sí. Cuidado. ¡Eso! ¡No! ¿Por qué si no se movió? Lo mismo me pasó a mí, güey. Estamos logrando. Vamos poco a poco. Ahí vamos. Yo creo que... Si podemos... Hemos logrado progreso. Si podemos llegar a pasar este... Este videojuego, ¿ok? Este videojuego está muy difícil. Mate... Sí, no mames. ¿Cuántos millones no se habrá sacado de este pinche jueguito en maquinitas, no? ¿Has visto el documental de...? ¿De Lowscore? Highscore. Highscore. Lowscore es este, güey. Sí, lo estaba empezando, no lo he terminado, pero... Sí, güey. Pues... En... En los primeros habla precisamente de... El pinche dineral que... Que hacían los cabrones con... Con versiones modificadas de Pac-Man, güey. Que lo hacían más difícil para que los cabrones... Sí, sí. Perdieran más rápido y entregaran su pinche lana. Y era como el reto de los... Sí, era lo que tenías que hacer este... En esos tiempos, ¿no? Como que... Eso era lo que... Trataban los videojuegos. Sí. Encontraron una versión más cabrona. ¿Cómo mantener cautivo al pinche jugador? Ajá. Lo consiguieron. Por la señora Pac-Man. ¡Levántate, puto! ¡Levántate! ¡Oye, tú! Es como Spider-Man cuando estaba volteando al otro Spider-Man. ¡Tú! ¡Quítese! Qué buen disparo. ¡Corre, corre, corre, corre! Ya casi lo logras. Baja. Cuidado, que esos cabrones sí. ¡Spider-Man! ¡Noooo! No, Daniel, estabas armada. Guadita mera pera, ¿no? ¿Qué que se...? ¡Oh, pfff! A ese güey sí... Esa su reacción sí fue de... Yo soy los meros huevos. Soy... Huey a hacer speedrun. ¿En el clan, no? Sí. ¡Funcionó! ¡Ay! ¡Speedrun! Vean, ni siquiera saben qué pedo estos güeyes. ¡No, Daniel! Bueno, ya, voy a jugar bien. Bueno, te estaba sorprendiendo, ¿no? Sí, estabas jugando. Sí, estabas jugando. Hasta se sacaban de pedo los güeyes. Tenía que ya haber llegado 10 segundos después. Este cabrón va muy rápido. Pero si te fijas, en este nivel no hay tantos enemigos. No, pues es que... Como que se queda grabado los más cabrones que ya te chingaste. Ajá. Pero... A comparación de otros niveles, sí ha habido con humanos. ¡Quítese! ¿Dónde salen los pinches ninjas cabrados? En el de abajo. En este que sigue ahora. Ajá. Aquí salió uno enseguida. ¿Dónde vas, hijoel? A ver, vas memorizando lo que sucede. Eso se trataba... ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah, no me mató! Has perdido una oportunidad de oro, maldito ninja azul. Ahí sí te... ¡Noooo! Los snipers están bien peor. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, niña, este... ¡Ah, no! Te queda otra más, ¿no? Me queda esta y otra, sí. Por lo general en el... Cuando estás bajo presión también responde. Entonces... Tienes que destacar. Debería tener bombitas, ¿no? El wey también. Este pinche ninja... Muchishi. Ajá. Musashi. ¿Este Musashi? ¡Chingan a 20 culeros! Se aliaron. Están armando una buena estrategia por cada vez que te maten. Así no vale, wey. ¿Qué va a decir Blue? Si ella entró, yo también. ¡Eh! ¿Dónde está Blue? Ah, es que la amiga, la perra, ¿verdad? Entonces... Si ella entró. Si ella entró... ¿Yo también? ¿O no? ¡Quítese! Pinche Mario Bros, wey. Ya los mata saltando sobre ella. ¡Órale, wey! Me lo cico. Sí, no tienes cuidado más. ¡Cábalo! ¡Ah, hijo de la chingada! Cuidado, acuérdate que hay un MacGyver. Y ahí sale otro ninja en el nivel donde está él ahorita. Véngase. ¿Habrá desaparecido? Sí, son... Son... Son putelosos. Ah, cabrón. Lo mataste de una manera muy cabrón, chido. No, va a salir en cualquier momento a joderte. Es que me preocupa también los balazos de este... ¡Abrazos, no balazos! Hijo de la chingada. Primero ninja. ¡Es una batalla a muerte! Pues sí, ¿no? ¡Ah! ¡Ojo! ¿Hasta dónde en el hocico? ¡Ahí ya salió, pinche perro! ¡Baja! ¡Adiós! ¡Ay, cómo le hace! ¡Aquí le aprietas para bajar! Aquí había un wey de... Spiderman. Y ya está, wey. Esa sí regresa. Ya está. ¡Quitese, pendejo! A ver, cuidado. ¡Poder, chido, su madre! ¡Oh! ¡Entré en pánico! ¡Bien hecho! ¡Cuidado que sale de ahí! ¡Es hora de salir! ¡Eh! ¡Más, no! Es que no estabas bien centrado. ¡Chale, wey! Bueno, estamos acercándonos al jefe. Ahí vamos, ahí vamos. Falta otro stage, ¿no? Y ya sigue... ¡Ah, mira, esto está bonito! ¿A dónde, pendejo? Con los colores, ¿no? ¡Ah! ¿Qué dijiste, perros? ¡No! Yo perdí, wey. No te preocupes. La primera lo lograré. ¡Rome, one! ¡Ay! Yo me siento más cómodo aquí. ¡Cuidado! Sega... ¡Ay! Los rojos no sé qué hacen. Están... Están queriéndonos decir que... ¡Ay, cabrón! ¡Oh, sí es mamón! Pensé que... Están queriéndonos decir que Sega son los malos, wey. ¡Oh! Puede ser, eh. Porque los malos invadieron los... Los cuarteles de Sega. Un mensaje escondido ahí. Cuidado con el pinche genquista. Díganos qué quiere decir ese mensaje. Boteate. Bueno, más bien súbete al... Al otro lado de la reja, wey. Para que no te de... Bájate, perro. Para que no te de... ¡Ah, cuidado! ¡Ah, estos cabrones! ¡Son muy cabrones! ¡Estos chinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué va a ver, Gabri! ¡Ayúdame! 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 ¡Mosashi! Están... 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 ¡Tienen a otros dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mosashi, eres un pendejo! ¡Ja, ja! Tranquilo, tranquilo. Ya, ya no salió el pinche. Este güey está moviendo más rápido, ¿no? O tú eres más lento. Me estoy haciendo más viejo. ¿Aquí qué pasaba? Ese güey es el que te mató. ¡Eso chingado a la verga! ¡Oh, oh! ¡Poder, niño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos, matenlo! ¡Ande, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! La estatua le está haciendo... ¡Le buen vergué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicatesen! ¡Ande, wey! ¡No! ¡Ya estoy estanzándome! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, calma! Ya, la última vida, la última vida... Recuerden que... Eso va a ser la polla. ¿La polla en...? En vinagre. O en escabeche. La polla en escabeche suena más chida. ¡Baja, baja, perro! Esta leche combina con leche. ¡Ja! No hay nada. No hay muertos. No hay cuerpos. No hay cuerpos. Cuidado. Ahí va brincando y ahí te lo vas a chingar eso. ¡No! ¡Mueren, ninjas! No hay otra viejos. Ustedes se lo buscaron. Saqué a mis compadres. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No quise hacer eso! ¡Ay! ¡Pero lo resolviste bien! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Ya, díganme que ya se acabó esta madre. Te mató el RGB. Lo intentamos otra vez. Una última oportunidad, ¿qué dices? ¡Dale! Última oportunidad. Tranquilo. Esperen, cabrones. Porque es momento de terminar este capítulo. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Bueno, pues... El próximo sin duda lo terminaremos. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la próxima, amiguitos! ¡Yash! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!